Ya se le ha ido A las cuatro, bueno, cuatro, cuatro y media tenía una visita Cinco menos algo Ordenador tal, publicar una cosa Pues eso, seis y media Eliker que está ahí cantando, me imagino que le oís Está por ahí cantando ¿Tú qué dices? ¿Tú qué les dices? Ah, tú estás mirando A las fotos que salen Aquí en... ¡Uy! Que me coge la cámara ¡Qué peligro tienes, tío! Si quieres estar de vacaciones O sea que me imagino que ahora en un rato Hemos hablado de hacer Preparar algo de cenita O lo que sea, irnos por ahí Irnos por ahí a algún sitio Que haya las típicas mesas Un banco corrido Eh, pues salir un poquito Ahora que me imagino Que ahora menos calorcito Y nada, empieza el puente Nosotros tenemos puente, bueno, yo Tengo puente e Iker, eso, no está de vacaciones O sea que Estamos en el puente de Santiago Mañana es Santiago ¿Tú qué dices? Que hay un chino dándole la manivela abajo Carga un litro cada... Uno, dos, tres Cada tres segundos es un litro Uy, uy Casi acaban de atropellar a uno con la bici Es que madre mía Lo que nos cuesta mirar por nuestra vida ¿No? No entiendo Y ahora hemos cogido biberón Sí Hoy sí Pero qué cotilleas ¿Qué estás tirando, tío? Es como tu abuelo No cotillees A ver, inventario de la mochila A ver, a ver si hay todo Todo lo que necesitas Está todo A ver, ahora que sacas Uh Uh Chupete A ver Todo lo tengo que probar ahí Eh, canca, canca Y lo tiro Venga, esto también Tiki, tiki A ver si averiguáis en qué En qué tapa está A ver, a ver que nos ha caído Que nos ha caído Mira, mira, la que está montando aquí стро Mira 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 ¿Qué estás comiendo tú? Atún, bonito Un bonito, comiendo bonito Me ha hecho de que armar mi taco Muy rico Y luego nos vamos a ir a Andarrivi Que es el día de la cuchara Luego os cuento qué es la cuchara Para los que no sepáis ¿Qué te cuentas tú? Me dices a mí o al de atrás Pues que me duele un poco la cabeza ¿No te has tomado nada? Sí, no he tomado He echado una siesta en cuatro cachos Es que Murphy siempre está en nuestras vidas Nos hemos acostado un poco Porque le veía que el enano estaba para caer Ha estado un trato ahí jugando Acabamos de caer De repente piri, teléfono O sea, en fin Hace una humedad O sea... No hace calor O sea, está bien Pero hace una humedad Que es impresionante ¿Tú qué crees? ¿Hoy veremos a Alapataki y al Hemsworth? No creo Hay casos que andan por ahí Que si andan a campo Que si por Irún y tal Y pasamos mucho cerca De donde se supone que están alojados Pero... Y lo que os comentaba antes De la cucha A ver si puedo grabar un poquito ahora Como es No sé si alguna vez lo hemos mostrado Es una tradición de pescadores Que reúnen las actas Y alguna cosa más Y lo meten todo en una cucha Que es un baúl Es un baúl de madera Que en total Entre el baúl Y las actas Y cosas que meten dentro Porque meten alguna cosa De la iglesia también El baúl pesará unos 17 kilos ¿Qué kilos? Unos 17 kilos Y lo lleva una chavala Que es... Como requisito Suele ser hija de pescadora ¿Qué es? ¿Qué es? Pescador Perdón De tu playa te alejas Y creo que lo elige La más mayor O sea que... Bueno Suele ir acompañada Por la banda Y por pescadores La banda de música No la criminal La banda de música Y suelen ir pescadores jóvenes Chochuas Que le llaman aquí Con remos y tal Y ella lo que hace Es transportar ese baúl Por un recorrido Que se hace por Ondarribi Lo lleva a la iglesia En la sacristía Creo que leen los actas Y tal y cual Y luego vuelve a bajar Y se... Y vuelve a la cofradía De pescadores Que es de donde ha salido Que hay un arco Y ahí debajo del arco No debajo del todo Pero bueno Justo al lado Da vueltas Con la música Da vueltas Con una cucha Dando vueltas Dando vueltas ¿Has dicho que le lleva en la cabeza? No, no le he dicho Se lo pone en la cabeza Los 17 kilos Ella va con un vestidito Muy mono Un moño Con una mantilla Y con tacones Resume Que van 45 fornidos pescadores Y la caja que más pesa La tiene que llevar una chavala Que pesa 60 kilos Pues ahí está la característica Ahí está lo curioso Y todo el resto van a pasear Para demostrar que aquí En el norte Sobre todo el cura Aquí en el norte No nos andamos con chiquitas Que aquí existe Existe el matriarcado Que lo sepáis Matriarcado Los huevos del 45 Hacemos así Fli-fla Los huevos de los 45 Tíos fornidos Pescadores Que le dejan llevar la caja Que más pesa A la chavala Que también los hay Pero En vez de decir Vamos a llevarla entre dos Pero aquí No Como se nos metan La señora flaca Que pesa más la caja que ella Bueno Lo que tú digas cariño Vamos a por cada lleno Por favor Ah, no sé Si te has decidido Que pagamos ahí Y parcamos ahí Vamos a aparcar ahí 8 minutos Está claro El otro día pasó lo mismo Al fin aparcamos Donde yo dije Que palgo es el del pueblo también Pero bueno Bueno, el caso es que Esta chica Da vueltas y vueltas Y vueltas Hasta que generalmente La paran Porque si no hay quien Está ahí Pero bueno Eso supone que Cuantas más vueltas dé Pues mejor pesca habrá ese año Estamos en el Uralin Uralin Antes era el curry verde ¿Hicimos un día? Bueno, hicimos vídeo Cuando era el curry verde Y aquí está el enano Que ya hacen nada Es que nos hemos calado O sea, empezaba a llover Y hemos dicho Ay, Jaker Coge para dos Coge para dos Coge para dos He venido Y he jugado Para los tres Para los tres Para los tres Está muy guay De momento está muy guay Mi churro Sí, sí No, qué guay Mola mucho ¿Qué te come? Un ratito ¿Qué te come? Ay ¿Ya? ¿Ya? Ahí está Ahí está Aquí Hola Salen en la familia Y los pies Y los pies Es que es para comer Y este pie en concreto Pues hemos pasado Un bonito día De Santiago Aparte de la cucha Hoy es el típico día Que se eligen Un montón de cantineras Para Para el día 8 de septiembre Y bueno Conocemos alguna Y nos alegramos mucho ¿Me estás mordiendo ¿Me estás mordiendo a mí un dedo? ¿Tú? ¿Cuál es? Hemos cenado en el Orale En la calle Santiago En Andarrivi Hemos comido muy bien Estás un poco dirlésica Dirlésica Hemos comido bien, ¿verdad? Hemos cenado bien Hemos comido la cena Hemos cenado Está bien dicho Diles Adiós Chipinauta Toma las babas Por tu objetivo Mira, ahora lo chupo Este es un vídeo De los idiotas de Cacherox Todo lo que quieras haber aprendido Olvídalo Por tu salud mental Suscríbete Compártelo en tus redes Si quieres un mundo más Cacherox